Se me fue con el sol sin hablar sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar se va Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Cuántas veces Siendo un niño Te regresé Con mis besos Te decía que te amaba Poco a poco Con el tiempo Fui alejándome de ti Porque a mí no es Que se aleja Me perdí Porque a mí no es Que se aleja Me perdí Y hoy he vuelto Tu madre A recortar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Al regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperabas En la mesa La comida Un caliente Y el mante Y tu abrazo Es mi alegría De volver Y tu abrazo Es mi alegría De volver Y hoy he vuelto Tu madre A recortar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo Comprender Que una madre Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso El regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Y hoy he vuelto Tu madre A recortar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar De esperar De esperar ¿Cómo pensar Que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte De nuevo Para darte Un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó Tu tiempo Que Dios Que Dios Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Es tan bello Aquí Quiero que seas feliz Que te vaya Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro